Recuperar la confianza que se había perdido entre el comercio y la administración distrital. Se logró recuperar la confianza perdida que había entre la administración y la administración de basurco. Todo por un mejor basurco. Hay carros de frijolitos, carne guisada, hay camarón, hay arroz guisado, hay arroz de mercado.